Bueno, bien niños y niñas, ¿cómo están? Papitos, mamitas, muy buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien en unión de toda la familia y con la bendición de Dios. Bueno niños y niñas, el día de hoy, viernes 8, ya les he traído algo muy, muy interesante para que ustedes puedan escuchar. ¿Quieren saber qué es? A ver, ¿una adivinanza? No, Lía, no es una adivinanza. No, 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 no es una trabalengua tampoco, Aarón. Es un cuento, un cuento titulado Cajelo, canción de amor. ¿Ya chicos? Entonces nuestro propósito del día de hoy es que ustedes van a escuchar el cuento y me van a responder a las preguntas acerca del cuento escuchado, ¿ya? Pero papitos, mamitas, niños y niñas, antes de empezar, de que yo empiece a contarles el cuento, ustedes tienen que tomar mucha atención. Atentos a lo que van a escuchar porque luego yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a contar con sus propias palabras, me van a volver a contar el cuento. ¿Ya chicos? Entonces chicos, todos bien sentaditos al lado de papita y mamita y vamos a empezar con el cuento, que dice así. Cuento Cajelos, canción de amor. El papá de Juliana se llama Félix y su mamá Vigilia. Ellos viven ahora en Puno, pero antes vivieron en las alturas de Chupuito. Juliana quería saber cómo su papá conoció a su mamá. Su mamá le cuenta, fue en una fiesta, su padre le cantó un hermoso Cajelo. Se acompañaba de un charango que su abuelo le había dado. El charango era de caparazón, de quirtincho y sus cuerdas de tripas de ganado, que producía un sonido suave y apagado. En la fiesta bailaban hombres y mujeres enlazados al ritmo del charango. Así lo conoció bailando y cantando. Juliana le pide a su mamá que le cante la canción El Cajelo que su papá la había cantado. Y así cantó. Chachaco, mi tantina, si linda de la pampa, linda florcita de salpí. En las juntas estamos juntos, en la pampa estamos juntos. Eres linda flor de salpí. Eres linda flor de salpí. Eres linda flor de salpí. Florecita rojita, florecita rojita, florecita amarilla, para que todos me quieran. A Juliana le gustaba escuchar a su madre cantar. Y mientras la mamá cantaba, ella bailaba muy alegremente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, niños y niñas, terminamos de escuchar este lindo cuento. A ver, ahora les voy a hacer unas cuantas preguntitas. A ver, ¿cuál es el título del cuento? A ver, Brittany, Lian, Aaron, Jaime. ¡Ah, muy bien! Cajelo, canción de amor. ¡Muy bien! Pregunto yo ahora, ¿cómo se llamaba el papá de Juliana? Félix. ¡Muy bien, Aaron! ¡Muy bien! Se ve que has estado muy atentos. ¿Y dónde vivían ellos? ¿Dónde vivían la familia de Juliana? ¿Dónde vivían? ¡Ah, muy bien, Jaime! ¡En purno! ¡Muy bien! Se ve que han estado muy atentos al cuento. Ahora, chicos, pregunto algo más, ya para terminar. ¿Qué utilizó el papá de Juliana para cantarle esta linda canción a la mamá? ¿Qué canción? ¿Qué instrumento musical? ¡Ah, muy bien, Brittany! El charango, el charango. ¡Muy bien! Ahora, yo pregunto, les pregunto a ustedes. ¿Conocen ustedes la historia de mamá y papá cómo se conocieron? ¿No? Ah, entonces ustedes, una tareita de ustedes. Ya, van a averiguar, van a preguntar a la mamá y el papá cómo es que ellos se conocieron. ¿Ya? Bueno, chicos y chicas, bueno, ha sido todo por esta clase, ¿no? Bueno, mamitas, les deseo que este domingo pasen un día extraordinario, un día feliz día de la madre, al lado de su familia, al lado de sus hijos, de su esposo, y que cada una de ustedes, Dios me las bendiga. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Ya habrá oportunidad, Dios mediante, de conocernos, ¿no? Y lo único que les pido es eso, ¿no? Que estén unidos en familia. ¿Ya? Bueno, mamitas, papitos, niños y niñas, ¿ya? Cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao!